¿Qué tal parceros? Nuevamente nos fuimos de viaje un ratico, esta vez a conocer todas las maravillas del Valle de Tensa. Esta vez partiendo desde Santa María a Boyacá, ya que recordemos que en nuestro vlog, capítulo o video anterior nos fuimos a conocer el Pozo La Calavera en este municipio. Y si usted no se ha visto este video, vamos a recordar la ruta. En esta ocasión partiríamos desde Chiac, Cundinamarca, y tomaríamos la vía que nos conduce hacia la represa del Cisga. Una vez allí, tomaríamos la transversal del mismo nombre, que nos conduciría a municipios como Machetá, Puerta de Oro del Valle de Tensa, y aún Cundinamarca, Guateque, ya perteneciente al departamento de Boyacá, Macanal, y ya para finalizar, Santa María como destino final. Pasando por varios túneles y bordeando toda la represa de Chibor, que embalsa las aguas de la Esmeralda. En esa ocasión pasaríamos del arco todos los atractivos turísticos que tiene el Valle de Tensa, y que en este video les vamos a mostrar. Esto fue con la idea de llegar rápidamente al municipio de Santa María de Boyacá. Recordemos que esta es una vía principal, muy bien señalizada, completamente asfaltada, y de fácil acceso. Y una vez ya en el municipio de Santa María de Boyacá, conoceríamos diferentes atractivos que tiene este municipio, como el río Batada, el pozo La Calavera, diferentes cascadas que se forman alrededor de esta zona, como lo es la cristalina, y por último el pozo El Polvorín. Si quieren conocer todos estos atractivos, los invito a que vayan y miren el video de este municipio, Santa María de Boyacá. Y bueno, retomando el viaje de donde lo dejamos, partiríamos desde este municipio, hacia el municipio de Macanal de Boyacá. En donde se encuentran gran parte de los atractivos turísticos del Valle de Tensa. Recordemos que adicional a los municipios que anteriormente nombramos, hay otros municipios pertenecientes a esta zona, como lo son Garagoa, Tensa, Zutatenza, y el municipio de Chibor, que es el que le da nombre a esta república. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegaríamos a la zona que es conocida como el Terraplenes, que es donde se encuentra el muro principal, que embalza todas las aguas de esta represa. Desde este punto tomaríamos la vía que conduce hacia el municipio de Chibor, pero nosotros solo avanzaríamos un par de kilómetros para llegar al primer atractivo, que queríamos visitar en esta ocasión. ¡Suscríbete al canal! Justo en la entrada de esta destapada nos encontraríamos con un retén militar. Este instalado allí con el fin de proteger todas las instalaciones aledañas a las represas. Y ahí se nos recordemos que en épocas pasadas esta zona fue zona roja o zona de conflicto. Cosa que afortunadamente ha mejorado y nos ha permitido conocer todos estos lugares. Unos metros más adelante nos encontraríamos con este retén que no es tan amigable para los motociclistas. Pero bueno, una vez superado empezaríamos a bordear todo el embalse y a tomar camino hacia el primer atractivo turístico. Luego de avanzar aproximadamente 1 a 2 kilómetros llegaríamos a la entrada de este túnel que no se encuentra en el mismo estado que encontramos los anteriores. O sea que no se encuentra ni pavimentado ni muy bien señalizado, aunque tiene una buena iluminación. Y justo después de unos 4 minutos atravesando este túnel llegaríamos a nuestro primer destino. La cascada El Terraplén o la 70. El nombre de cascada La 70 se debe a que los antiguos habitantes de este sector creían que esa era la altura en metros de esta cascada. Aunque actualmente se ha logrado determinar que es mucho mayor. Estas aguas completamente cristalinas nacen en las cimas de estas montañas. Mismas montañas de las que extraen esmeralda. Actividad minera que le dio el nombre a las aguas de esta represa. Actividad minera que las aguas de esta represa. Actividad minera que las aguas de esta actividad minera que las aguas folk fences en las aguas de esta paral todas las ép茹 Øxedas. Sea que le dio la,bre que el 2030. And every time we let go We're back at how it all started Now I know where it's headed So So we're on our way to desolations We're back at the center of the city of Macanala And we're back at the entrance of the head or the center of this city We're looking for a desvío That would lead us to the next destination That's not so recognized And after we've been at the entrance We're at the entrance of the place we were looking for La moto o cualquier vehículo se debe dejar en la entrada de este lugar Y se realiza una caminata por aproximadamente 2 a 5 minutos para encontrar el destino Y si ustedes quieren venir a visitar este lugar cuando realicen este recorrido Pueden ponerlo en Google Maps como Mirador Cristo Rey Macanal Desde este lugar se puede apreciar gran parte del embalse de la Esmeralda o Represa del Chigor Y a pesar de que no se encuentra en las mejores condiciones Es un espacio perfecto para apreciar del embalse y de la naturaleza que lo rodea ¡Gracias! m Continuando con nuestra exploración de este Valle de Tensa y también con nuestro camino de regreso a casa Un par de kilómetros más adelante de la viaja principal del municipio de Macanal conduce hacia Guatequi encontraríamos un desvío que nos llevaría un poco más cerca de nuestro siguiente destino Y es que en un primer viaje por estas tierras había ya dimensionado la densidad de la represa de Axibor pero en esta ocasión no quería dejarla pasar por alto quería conocer de cerca sus aguas ¿Qué es? ¿Qué es el puerto? Con la idea de dar un recorrido en lancha y conocer más a profundidad el embal, llegaríamos hasta este sitio, conocido como Puerto Bata, desde donde parten recorridos guiados en lancha por un precio aproximado de $30,000 pesos por persona y que constan de un recorrido por todas las aguas del embalse y algunos puntos que cuentan con unas cascadas naturales como las que vimos en el primer atractivo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a coger un poquito y probarla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!